Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Gazette MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Eric y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Eric, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre Ferrari en la Fórmula 1. Así que sin más preámbulos, comenzamos. La Fórmula 1 empezó con toda la temporada, y es que aunque van pocas carreras nos han tenido con la emoción a flor de piel. Para hacer un pequeño resumen, Checo ya en podio, Max también, Alonso remontando y demostrando la trayectoria, Ferrari que no se acopla a una estrategia definida, Mercedes luchando contra Stroll y Aston Martin, McLaren conociendo a Piastri. Williams también, conociendo a Sargent. Haas, con una buena competencia y colaboración entre Hulkenberg y Magnussen, que después de la carrera de Australia, sus nombres no se olvidan fácilmente. Alfa Romeo y Alfa Tauri y Alpine, tratando de salir adelante con las dificultades técnicas que han presentado. Esta temporada nos ha tenido muchas sorpresas, que igual las modificaciones para las Sprint de este año. En cuanto a los horarios, también movieron todo, pero nos dejan mucho más expectante y emocionante el fin de semana. Pero también dependiendo de quién sean fan, porque a los tifos sí, no están muy contentos justo después de lo que pasó en Melbourne. Y es que en la penúltima vuelta, cuando Sainz chocó con Fernando Alonso. Pues en la última reanudación de carrera, literalmente solo quedaba esa vuelta para terminarla. Penalizaron a Sainz por lo acontecido con 5 segundos, lo que le quitó el podio y de hecho le quitó los posibles puntos que tenía. Sainz iba a terminar la carrera en tercer lugar, pero luego de la penalización cayó a la doceava posición. Pero Ferrari pidió una revisión y apeló a la decisión de la FIA, pues le parecía injusto lo ocurrido, sobre todo para Sainz. Pero aquí el tema es que la FIA rechazó la revisión de lo sucedido y argumentó que fue porque el equipo no dio las suficientes pruebas o las necesarias para entender por qué querían que fuera revisada. Además la FIA también mencionó que el accidente pudo haberse evitado, pues al revisar ellos claramente veían espacio para que hiciera otra estrategia. Sin embargo, Ferrari aceptó lo ya decidido y decidieron dejarlo atrás y continuar la carrera y todo el mes de abril lo tuvieron para concentrarse mucho más para el siguiente premio, que fue el BACU, donde se pudo ver el replanteamiento de la estrategia. Que, por cierto, anunciaron que Laurent Neckie será ahora el del equipo principal de Alfa Tauri. Sin duda, Ferrari tuvo que replantearse objetivos y concentrarse aún más, y esto sin importar los movimientos que tenga que hacer. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Gaceta MC. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como arrobaGacetaMC. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Eric y junto con mi compañera Sofía, les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.